Buenas, hemos estado hoy en la Escuela Politécnica de Navarra y en la Universidad Pública de Navarra en el marco de las charlas que estamos dando en torno al 30 aniversario del programa Erasmus Plus Juventud para informar sobre el Servicio Voluntario Europeo. El Servicio Voluntario Europeo es un programa que se enmarca dentro del programa europeo Erasmus Plus Juventud y ofrece la posibilidad de hacer un voluntariado en otro país diferente al de residencia entre un periodo comprendido entre 2 y 12 meses, en una amplia variedad de entidades y proyectos de acogida en la que el joven, además de ofrecer su tiempo y su labor voluntaria, va a tener la oportunidad también de aprender en un contexto internacional, en un nuevo país, en una cultura diferente, en otra lengua. Entonces, bueno, estamos presentando este programa Aprendizaje Servicio ya que paralelamente, además de desarrollar una labor solidaria en distintos países de Europa o países vecinos estos jóvenes van a tener la oportunidad también de aprender a través de la educación no formal y adquirir un montón de competencias útiles para su desarrollo personal, educativo y profesional también. A ver, yo no conocía esto, la verdad, seguro que nos habían dicho que íbais a venir a hablar, no sé así pero, bueno, me pareció súper guay, súper interesante, o sea, yo tengo un montón de ganas de ir y, pues no sé, me ha parecido también que lo habéis explicado todo súper bien, completo y nos habéis dado algún material, o sea, que nos ha venido muy bien para informarnos, o sea, yo ahora llego a mi casa y sé lo que tengo que hacer. Yo, la verdad, que tenía una idea de lo que era voluntariado europeo, pero tampoco sabía exactamente y la verdad que, pues sí, nos ha, a mí por lo menos también me ha resultado bastante interesante que nos den a conocer qué es exactamente, qué es lo que se hace y, sobre todo, pues el tiempo que dura y yo también estoy bastante interesado porque, bueno, pues para el año que viene y como tampoco tengo que ver lo que quiero hacer, pues puede ser una posibilidad poder viajar o intentarlo, o intentar viajar a un extranjero y con esos proyectos. Resulta muy interesante, tío. Y que no te exigen, diríamos, que dejo hoy en día, casi todo, te exigen un nivel de ingreso, de lo que sea y aquí, ¿eh? Y eso vamos, ¿qué? Sí, sí, sí. Es que ni él va. Hombre, el primero es, aprendes de ti mismo, o sea, a irte tú solo a otro país, es, tienes que buscarte la vida, o sea, igual no conoces el idioma, no conoces la gente, entonces es algo muy bueno para ti mismo y luego al final lo que puedes aportar a los demás. Conoces otra cultura, pues ayudas, les contrastas tu cultura y nada de ellos, no sé, puedes aportar muchas cosas. Es una manera, una experiencia altruista, ¿no? Que puedes tener, puedes tener esta experiencia siendo joven y los logros de la Unión Europea, entonces es una manera también de aportarse mucho a Europa, a otros mundos, a ser más tolerante, a aprender nuevos valores. Ha sido una experiencia muy importante para mí porque he aprendido mucho sobre, bueno, colaboración intercultural, internacional y sobre mí misma también y es una oportunidad de conocer a gente de otros países, otras realidades y creo que me va a servir mucho en el futuro en cuanto a trabajo, pero también a mi desarrollo personal.